Yo reitero que en las finanzas nacionales hay estabilidad, en las finanzas nacionales que si bien hubo un repunte inflacionario hacia fin de año, hacia noviembre, como ya se señaló, pues se ha venido recuperando, o se le ha ido ganando, ha venido disminuyendo la inflación en el país, sobre todo inició en los primeros días de diciembre ya una baja. Somos de los pocos países en el mundo que nos apreciamos de que el año pasado tuvieron crecimiento económico y seguramente este año se continuará recuperando el crecimiento económico, se continuará con la estabilidad financiera, el peso. Esto presiona el peso y seguramente va a traer repercusiones, ¿no? Bueno, lo presiona y no lo presiona, lo presiona y no lo presiona. ¿Cómo, cómo, cómo? Le voy a explicar. Estamos hablando de que hubo una posible salida de capitales. No, se fueron, se fueron, cambiaron ahí. Por eso. Supongamos, supongamos que hay una salida de capitales. Usted mismo señaló que era un poco el retiro de los capitales extranjeros relacionados con la inversión en deuda externa del país. Recordemos que este gobierno no ha incrementado la deuda externa, pues debe de ser el retiro de las ganancias de todos esos fondos que mantienen inversión en el mercado de deuda nacional. Pero repito, pues las finanzas del país están estables, hay recuperación económica, el peso se mantiene estable. Nunca, desde los últimos 30 años, pues es el gobierno en el que ha tenido la menor devaluación nuestra moneda. Eso es una señal de confianza de los mercados extranjeros y de los inversionistas nacionales en la buena marcha de la economía del país. ¿Qué va a pasar si sigue esta fuga de capitales? Bueno, yo creo que eso se tiene que analizar. Le repito, es una especie de retiro de utilidades a la que tienen derecho los fondos que han invertido en la deuda mexicana. No es una inversión que hayan hecho ahora, el país heredó una deuda que han venido contratando las administraciones anteriores y esta administración no ha contratado más deuda pública y se ha ocupado de ir incluso ya realizando pagos anticipados de la deuda y seguramente se mantendrá esta política. ¿Podría la Secretaría de Hacienda emitir un comunicado sobre este asunto? Seguramente el secretario de Hacienda emitirá alguna opinión al respecto. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario.